Hola, 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 amigos de Adrenalina Deportiva Bolivia. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Jornada de día, martes 24 de septiembre del 2024. Deslancamos una nueva edición de Adrenalina Deportiva Bolivia por todas nuestras plataformas digitales, en el Facebook ya también enseguida, a través de lo que es nuestra cuenta de TikTok y por supuesto, a través de la señal de Radio Majestad 105.7 FM, jornada de martes, con mucha información. Faltan exactamente dos semanas para volver a ver jugar a la selección boliviana de fútbol por eliminatorias. Pero ya se empieza a hablar del trabajo que va a tener el conjunto nacional a la cabeza de Óscar Villegas. Vamos a estar desarrollando el tema de que si la Liga Boliviana, el torneo Closura, se juega el fin de semana o no se juega. ¿Qué es lo mejor para la selección boliviana de fútbol? También vamos a estar hablando del incremento que va a tener en este caso uno de los sectores del Estadio Municipal de Bilingenio en cuanto al precio de las entradas. Sí, va a subir las entradas para ver Bolivia versus Colombia. Y vamos a estar desarrollando otros temas más acá en lo que es Adrenalina Deportiva Bolivia. Pero antes lo voy a saludar de inmediato al perdidísimo, al que todos piden, al que lo extrañan cuando no esté en el programa, porque ya se ha hecho costumbre tenerlo, al señor Vladimir Ochoa. Y si no me equivoco, Vladimir, mirá que estaba repasando, estaba viendo fechas, ¿no? Y hace un año atrás que llegaste a Adrenalina Deportiva Bolivia. Si no me equivoco, ya más de un año incluso. La anterior semana me di cuenta y dije, uy, Vladimir ya está un año con nosotros. Cuando entró era tímido, no hablaba mucho. Ahora ya me da la contra, a veces me hace callar, debatimos de manera caliente, pero tenía eso en cuenta, Vladimir, ya un año que vas a estar, o más de un año que estás ya con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor, a ti y a toda la gente que se está conectando a esta transmisión. Sí, yo mirá, recuerdo la fecha, un 16, 17 de julio, después del feriado, porque pregunté, ¿no?, si íbamos a arrancar el feriado y tú dijiste, no, tomate también este feriado y mañana arrancamos. Entonces, a partir del 17 de julio, que estoy en este tema del mundo deportivo, que de verdad me apasiona, que de a poco me va gustando y también, ¿no?, creo que de nuestro lado está preparar e informar de la mejor manera a la gente. Muy bien, así arrancamos el programa. Mirá, me acordé en septiembre, cuando Vladimir había entrado en julio, ¿no? No me hizo recuerdo que estaba un año con nosotros, pero bueno, siempre es bueno destacar aquello. A ver, vamos a hablar de entrada de la selección boliviana de fútbol, Vladimir, porque se puede suspender la fecha número 17, en este caso del torneo clausura, que se jugaría entre sábado y domingo, o que se tendría que jugar entre sábado y domingo. Ayer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en una entrevista que le hicieron luego de, que estuvo presente también en lo que es los 99 años de la Asociación de Fútbol de Colombia, llegó al país y manifestó que se puede suspender la jornada número 17 para darle más énfasis a lo que es la selección boliviana de fútbol, o el trabajo que está realizando el señor Oscar Villegas. Ahora la consulta, antes de hacértela a ti, también le consulto a la gente, ¿qué es lo mejor? ¿O qué prefiere el hincha? Creo que esa es la pregunta. ¿Qué le genera más expectativa hoy por hoy en lo que viene siendo el contexto nacional del fútbol? ¿Qué prefiere usted? ¿Que se continúe, que se juegue la jornada número 17 del torneo clausura? ¿O darle más tiempo de trabajo a la selección boliviana de fútbol, esto pensando en el partido con Colombia? Empiezo contigo, Vladimir, ¿qué es lo mejor? ¿Qué se debe de hacer? Y bueno, creo que el hincha tiene que empezar a analizar prioridades. Desde nuestro lado, como periodistas deportivos, creo que siempre tiene que precautelar y prevalecer, creo yo, el bienestar de la selección, porque no somos hinchas de un equipo en particular, sino creo que somos como bolivianos, hincha del fútbol, y cuando juega la selección, pues todos nos ponemos la verde. En ese sentido, para mí personalmente, y tomando en cuenta dos factores. La primera, que estamos en una final de una primera ronda del torneo clausura, que no se está por disputar, qué sé yo, últimas fechas, últimos puntos, y ese énfasis que siempre se da a final de año. Entonces creo que te permite el calendario. Segundo, creo que al ver tener un nuevo director técnico que se necesita empapar más con estos chicos, que necesita más tiempo, porque tiene que empezar a marcar ciertos factores que él seguramente ha identificado como problemas, le va a venir bien. ¿Por qué? Porque va a tener más tiempo de trabajo en conjunto, como equipo, como selección, porque ya lo he dicho, a veces los nombres particulares, los nombres en cuanto a jerarquía, pueden cambiar partidos, pero este es un deporte que se juega dentro de una cancha con 11 jugadores en un equipo. Entonces, por ese lado también le va a venir bien. Y tercero, creo que no podemos decir que se juegue, bueno, por mi lado, que se juegue una fecha más de la Liga Boliviana tomando en cuenta ese tema del ritmo futbolístico, no, porque creo que ya hasta estos partidos la mayoría de los convocados han ido jugando, ninguno ha tenido como que un parate ahí de enfreno en seco para decir, no, vamos a necesitar ritmo para que los chicos vuelvan. No, creo que ya lo han demostrado contra Venezuela, lo han demostrado contra Chile, que el ritmo se lo tiene que poner ahí en cancha, con las ganas que han mostrado los jugadores, y para mí ese tema del ritmo va a segundo plano. Prefiero que se trabaje más en conjunto, más en equipo, más conceptos técnicos que se trabaje y se empape del trabajo del señor Villegas. A ver, lo que dice Vladimir es cierto, hay prioridades, ¿no? Y mira que de alguna u otra manera Vladimir le vino bien a la selección boliviana de fútbol ya no tener equipos en competición internacional, porque imagínate si Bolívar y el Tigre avanzaban a cuartos de final de Copa Libertadores, ya iba a ser un poco más complicado, ¿no? Los mismos clubes iban a hacer prevalecer, iban a hacer, de alguna u otra manera, darle más importancia al torneo internacional. Algo que ya no se tiene acá en el fútbol boliviano. ¿Qué estamos esperando en el fútbol boliviano? En nuestra liga, en los partidos de entre semana y fines de semana. Conocer al campeón del torneo clausura, y saber qué equipo va a ser el que se va a enfrentar en la finalísima frente a San Antonio, frente a San Antonio de Bulobulo, perdón, y determinar el único campeón del fútbol boliviano este 2024. Es lo único que estamos esperando. Yo analicé, pensé, Vladimir, y dije, ¿no? Y por ahí entro contigo en acuerdo en este tema, de que hoy por hoy la prioridad es la selección boliviana de fútbol. Por ahí, la prioridad no sería Vladimir, o no hubiera sido, o no hubiéramos dado tanta importancia como ahora, si es que el conjunto nacional no lograba esas dos victorias frente a Venezuela y Chile. Pero esas dos victorias han sido el punto de inflexión anímico, futbolístico, y de esperanza que despierta, no solamente en los hinchas, no solamente nosotros los periodistas, no solo en los jugadores, no solo en el cuerpo técnico. Creo que hoy por hoy, más allá de que nuestra liga, bueno, en nuestro fútbol no podemos desmerecer aquello, pero hoy por hoy la prioridad es la selección boliviana de fútbol. Por donde se lo vea, nos quedan cuatro partidos de eliminatoria este 2023, ganando dos de local a Colombia, que es el partido más inmediato, y en noviembre ganándole a Paraguay, gente, podemos terminar el año en zona de clasificación a torneo internacional. Entonces, la prioridad es la selección boliviana de fútbol, pero ahora, yo también, Vladimir, por ahí, me pongo en el hecho de que se para mucho la liga, nos separa mucho el fútbol boliviano, que si no es un campo de juego que no está bien, se posterga un partido, o que si los equipos están en torneo internacional, se posterga un partido. Yo encuentro una solución muy fácil a este tema. Se deben de postergar solamente los partidos de los equipos que están con jugadores convocados a la selección boliviana de fútbol, que van a ser Bolívar, Diextroñez, y el cuadro de Orwell Reddy. No sé si lo van a volver a convocar a Montaño de Aurora, no sé si lo van a volver a convocar a Daniel Camacho de la U de Vinto, pero ahí está la solución, Vladimir. Mirá, de los equipos, mirá, te digo, que aportan con más jugadores a la selección, se deben de suspender sus partidos, pero de los que no, Vladimir, creo que se debe proseguir, así te ahorras el tiempo también, y terminas en las fechas establecidas este torneo clausura, porque, a ver, está bien que no se juegue en la jornada número 17, pero también la gente tiene que meterse en su cabeza que estamos en septiembre, a una semana de octubre. Va a llegar octubre, por lo menos hasta la segunda semana de octubre no va a haber liga boliviana, de ahí va a volver a continuar 3, 4 fechas, y ya nomás se va a venir la fecha eliminatoria de noviembre. Entonces, tiene que ver la federación, la dirección de competiciones, acabar en lo que vienen siendo las fechas establecidas, porque luego se arma al final, al final de la dimensión se va a hacerme el quilombo de siempre, que los jugadores quieren ir a pasar la Navidad, el Año Nuevo con sus familias, que no quieren jugar, más allá de que tienen contratos del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, para usarse todo ese tema, tienen que ver muy bien cómo organizar este tema. Si hay alguna fecha para encajar esta jornada 17, pues perfecto. Pero para mí la solución, Vladimir, que no se jueguen los partidos de Bolívar, el Tigre y Orwells, que son los equipos que más aportan con jugadores a la selección boliviana, y los demás que sigan jugando. Pero es que ahí va a entrar en debate por qué un equipo tendría que parar. Claro, tiene jugadores en la selección, y por qué el que tenga, aunque sea un solo convocado, no pueda parar. Creo que ahí se va a ir también el tema del debate. Y segundo, son tres equipos, cuatro equipos, que seguramente van a tener convocados, que se van a enfrentar a otros cuatro equipos, y que en total suman ocho, ocho equipos. Entonces, más de la mitad de la liga boliviana va a parar. Entonces, creo que también no afecta en mucho, como lo dije, que sea solamente una fecha, y a estas alturas del partido. Porque si hubiera sido ya a finales de año, creo que los mismos dirigentes hubieran estado con esa posición, de decir, no, estamos en finales, queremos nuestras prioridades, estamos apuntando a salir campeón. Y segundo, creo que a algunos equipos sí les va a venir bien esta propuesta que se va a tener. Porque mira, tienen lesionados, tienen un equipo que todavía está andando en ruedo, y recuperando ese ritmo que estaban antes del parate, y que les va a venir bien. Entonces, se va a ver sí o sí una división en ideas, en propuestas, y en ese debate que va a decidir, no, si vamos a parar por darle, como te digo, Víctor, ese tiempo a la selección, o por seguir con prioridades a medio campeonato. Ahora, Vladimir, no, la mayoría de los jugadores de la selección boliviana de fútbol, o la base del equipo titular, están en el torneo local. ¿No? Ahora, a ver, vas a tener más días de entrenamiento, pero también, a eso tienes que sumarle, que no vas a poder contar con Algarañás, que es nuestro delantero, por ejemplo. No vas a poder contar con Roberto Carlos Fernández, que es el lateral izquierdo titular de la selección boliviana de fútbol. Solamente son los dos, ¿no? que no van a poder llegar. Y ahora habrá que analizar también, Vladimir, el caso de Adolik Terzas, que en seguida voy a tocar el tema de la convocatoria. Pero, para cerrar esta primera información, el tema de lo que viene siendo, ¿no? Que se suspenda esta jornada 17, creo que puede ser lo mejor. Lo mejor, y ahí no, Oscar Villegas, tratar de implementar su idea futbolística, de plasmar, de tener más entrenamientos en el estadio de Bilingenio, o acá en el alto, de tratar de evaluar también, Vladimir, cómo va a llegar a esta Colombia, porque su director técnico ya manifestó, no van a jugar los jugadores élite, van a jugar, a ver, jugadores en lo que viene siendo la selección colombiana, que están jugando en México, que están jugando en Colombia, entonces, no vamos a tener, que tienen altura, no vamos a tener una Colombia, que se lo con un Lucho Díaz, con un James Rodríguez, desde el minuto uno, no los vamos a tener, por ahí sí, en un segundo tiempo, pero, tienen que analizar muchas cosas, muchos factores, Oscar Villegas, y me imagino que también trasladar todo eso, a los jugadores, para mí, perfecto, Vladimir, que no se juegue, en la jornada 17, y que el día viernes, cuando termine esta jornada, número 16, del torneo clausura, de inmediato, por la noche, ya empiecen a concentrar los jugadores, en la ciudad de La Paz, ¿no? A ver, vayémonos ahora al tema de la convocatoria, Vladimir, ¿no? Y está bien, ya manifestamos, hay varios jugadores, que disputan partidos, acá en el torneo local, no lo veo muy difícil, Vladimir, convocarlo a terceros, Yenzo Monteiro, que no los están tomando en cuenta, en el primer equipo, del Santo Pío Brasil, tampoco Luis Aquín, que no es tomado en cuenta, en el Ponte Preta, entonces, es muy factible, que lleguen estos tres legionarios, difícil va a ser, que llegue al Garañas, difícil va a ser, que llegue por ahí, el jugador, Roberto Carlos Fernández, pero ahora quiero hablar de Adalit Teraza, Vladimir, ¿no? Porque la anterior semana, Oscar Villegas, y aquí haciendo un paréntesis, perdón, porque me están preguntando mucho, y me están diciendo, Víctor, ¿cuándo sale la convocatoria? El día viernes, hasta donde tengo entendido, ahora, si se suspende, la fecha 17, de seguro anticiparán, uno o dos días, nada salvo, Vladimir, que mañana podamos tener la convocatoria, o el día jueves, ¿no? Entonces, Vladimir, lo siguiente, ¿no? De la selección boliviana de fútbol, ¿qué pasa con Adalit Terazas? Villegas está molesto con el jugador, ¿no? Dijo, necesito jugadores que estén comprometidos con la selección, Villegas manifestó que Adalit Terazas prefirió ir al USM Alger de Argelia, antes que la selección boliviana de fútbol. Ahora, en su momento, nosotros lo aplaudimos, Vladimir, y decíamos, está bien, Adalit Terazas que vaya a foguearse, hay jugadores que lo pueden desemplazar, pero creo que este partido con Colombia es vital tener a nuestros mejores jugadores, ¿no? Y uno de ellos es Adalit Terazas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que convocarlo, no tiene que convocarlo el señor Villegas? ¿Cuál es tu percepción, Vladimir, sobre Adalit Terazas? Mira, al ser Adalit Terazas la primera opción de Villegas dentro de la convocatoria en ese medio sector, creo que se tiene que repetir, porque quiero ver a este Adalit Terazas en este nuevo planteamiento del director técnico Oscar Villegas, más allá de que él mismo haya dicho, ¿no?, de que no hay un poco ese compromiso y ese querer de defender la patria. Creo que hay que entender también la situación del jugador, se estaba dando su primera salida al exterior, se estaba dando ese salto de continente a un fútbol que si bien es más ostentoso en cuanto a dinero y por ende nivel, pero creo que era la oportunidad, ¿no? Y creo que él no lo está desaprovechando, porque segundo, hay que tomar en cuenta los beneficios secundarios que te va a traer eso. Si tienes a un jugador fuera de la Liga Boliviana y jugando como titular incluso desde el primer partido, es porque algo están viendo los directores técnicos, y creo que se tienen que usar las mejores armas que se tienen en cuanto a ese nivel de edad, de promedio de edad que ha puesto ya Oscar Villegas para poder representar al país. Según tercero, creo que es inevitable esta disyuntiva de decir qué jugadores pueden llegar antes o después, o en el tiempo establecido que te permite la FIFA. Son cinco días máximos hábiles que te da la FIFA para poder contar con estos jugadores. Y como dirigencia que ha puesto también dinero para llevarse, mira como refuerzo a Dalí Terrazas, lo veo muy complicado. Incluso en el Santos hay una disyuntiva entre los dirigentes y el cuerpo técnico en cuanto a ese tema, ¿no? De soltar a jugadores que si bien el director técnico actual del Santos no lo están tomando en cuenta, pero que el dirigente dice, bueno, no, usalo, trata de ponerlo, y evitate también lecciones, como ya las ha pasado el jugador Zavala, por ejemplo, en ese partido amistoso que tenía con Bolivia. Entonces va a haber siempre esa diferencia, más en los que están en el viejo continente, en el continente asiático, por el mismo tema del viaje. Que tendrían que perderse casi dos semanas de su club para poder llegar a esta pretemporada de la selección boliviana y que los dirigentes lo van a ver con malos ojos. Ahora, a ver, yo veo mucha gente acá en el TikTok, en el Facebook, Vladimir, que lo están matando a Dalí Terrazas. Y creo que en esta ocasión lo voy a defender al jugador, porque creo que hay que ponerse en el zapato de Dalí Terrazas a Vladimir, porque somos, a ver, nosotros primero, y el hincha principalmente, es número uno para exigir, no, que tienen que ir al extranjero, que solamente brillen en nuestro fútbol, y cuando sale un jugador al extranjero, en este caso Dalí Terrazas, ya lo están matando, que no quiere estar en la selección boliviana y demás. A ver, ahora, también me imagino que el señor Oscar Villegas, Vladimir, dialogó con Dalí Terrazas en relación a forzar de alguna u otra manera su salida en los partidos con Venezuela y Chile en la jornada pasada. Entonces, Villegas había, y ahora Villegas, y mira, no solamente Villegas, varios ex directores técnicos, los mismos jugadores, el mismo hincha, nosotros sabemos que lo mejor que le puede pasar al jugador boliviano es salir a jugar al fútbol del extranjero. Es lo mejor que le puede pasar. Y me parece muy poco empático por parte del hincha, e incluso muy poco empático por parte de Villegas, decir que Dalí Terrazas no estaba comprometido con la selección. Que me parece que es todo lo contrario, Vladimir. El jugador tuvo que decidir entre jugar con su selección o irse al extranjero. Ahora, no es pues Dalí Terrazas un viejo, no es un experimentado, es un jugador joven. Dalí Terrazas, les recuerdo a la gente que lo está criticando, que fue el mejor tercer jugador, o estaba entre los tres mejores jugadores de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un boliviano, poco valor se le dio. Nosotros fuimos los únicos que destacamos aquello de Dalí Terrazas. Entonces la gente no puede criticar a Dalí Terrazas. O sea, si se quedaba en la selección, no iba a salir al extranjero. Y la gente aquí iba a decir, ah, que cómo va a desperdiciar esa oportunidad, que es un mediocre, que cómo se va a quedar en la liga boliviana. El hincha es así. Y ahora el hincha lo critica porque se fue al extranjero y no jugó por la selección boliviana. Ahora, también Dalí Terrazas tiene que ser convocado. Mas no digo que tiene que ser titular. Eso es muy diferente, porque la titularidad te la gana con trabajo, con esfuerzo, demostrando con el cuerpo técnico. No estoy diciendo que Dalí va a llegar y va a ser titular por encima de Ramiro Baja. No. Dalí tendrá que ganarse un puesto en el campo de juego. Entonces, para mí tiene que ser convocado, indudablemente, indiscutiblemente, a Dalí Terrazas, a la selección boliviana de fútbol. No hay por dónde perderse. Ahora, es un viaje largo, Vladimir, el que tienen que hacer. Dalí, Roberto Carlos Fernández, Carmelo Algarañás, pero que para mí son piezas fundamentales y si queremos buscar la victoria, sí o sí tienen que estar estos jugadores. Y hay que destacar algo. Los tres que acabo de mencionar son jugadores que empezaron la temporada con sus equipos siendo titulares. Los tres jugando 90 minutos del partido o de los partidos que disputaron. Entonces, ¿hace cuánto tiempo, Vladimir? Yo le pregunto a la gente que ya me está diciendo, pero Argelia no es una liga competitiva. Un equipo de Argelia que venga a jugar acá con un equipo boliviano le hace competencia, mínimamente. Por ejemplo, a Bolívar, al Tigre, le da competencia y a los demás equipos le gana. ¿No? Entonces, el fútbol ha cambiado mucho, no solamente en Sudamérica, en Europa, ha mejorado mucho en África, mucho más en Asia. La gente no ve, piensa que el fútbol en África, en Asia, sigue siendo como hace siglos pasados, décadas pasadas, y no es así. Bolivia es, me imagino, uno de los países más retrasados en cuanto a actualización en este fútbol moderno, no en infraestructura, en la parte futbolística. Entonces, me parece mal lo que aquellos que lo están criticando, Dalí Terzas, tiene que ser convocado a la selección bladimien. ¿Algo más que quieras decir, Bladimien, en relación a Dalí? No, sino igual hacer, creo que, énfasis en esa declaración tuya, ¿no? De decir, uno se tiene que ganar el puesto en la cancha. Eso sí, creo que los que han sido parte de la primera convocatoria tenían la aprobación de la mayoría de la prensa. Nosotros veíamos con buenos ojos el hecho de pensar en tu futuro y, como digo, con temas secundarios, favorece a la selección este tema de salida de jugadores nacionales. Entonces, no hay que ser tan hipócrita para que luego declamemos la prioridad que a veces ponen jugadores, tomando en cuenta, ¿no? Que el jugador iba a dar un salto importante, tomando en cuenta de que iba a pasar este tema de exportar jugadores bolivianos que bien le van a hacer a la selección. Entonces, a veces hay que morderse la lengua, decir, bueno, por esta vez vamos a apoyar a la selección, que creo que es lo más primordial hasta el momento para esta situación. A ver, Vladimir, acá la gente, y voy a leer algunos comentarios, por ejemplo, mirad, como si Adalid fuera un crack, tranquilamente hay mejores que él, dice la gente. Yo le consulto a la gente, que me escriban en los comentarios, un mediocampista, ojo, saquen de la lista a un Ramiro Vaca, saquen de la lista a un Miguel Tercero que ocupa esa posición, a un Robson Mateus, a los que estuvieron convocados en la selección boliviana de fútbol. Sáquen de sus jugadores y mencionen un jugador mejor que Adalid Terzas en su posición, que sepa jugar en el alto, que tenga partidos internacionales jugando en vida ingenio. Menciónen uno y lo analizamos acá, porque también hay que ser objetivo Vladimir. Adalid Terzas en su posición es uno de los mejores, por ahí en el mismo nivel que es Damiro Vaca. Entonces, a ver, y voy a leer este otro comentario en el Facebook, Vladimir, porque por ahí yo pierdo la memoria, pero yo no recuerdo haber dicho esto. Mira, nuestro amigo mi friend dice, Víctor, muy hipócrita, me dice, tú mismo dijiste que no estaba bien que se vaya así. A ver, yo recuerdo Vladimir que dije que no estaba bien que se vaya de manera tan precipitada, que por ahí tendría que haber un diálogo con su nuevo club y tratar de quedarse con la selección boliviana de fútbol. Pero siempre remarqué que era una decisión muy difícil y que al final el que la tenía que tomar era el jugador, porque las dos eran importantes y las dos le favorecían a la selección boliviana de fútbol. Si Adalit se quedaba, jugaba con la selección. Si Adalit se iba, iba a ser un jugador más, un legionario más, un jugador disputando partidos en el extranjero y que iba a mejorar su nivel para aportarle a la selección boliviana de fútbol. Así que hipócrita no soy. Yo siempre digo las cosas de frente. Entonces, Vladimir, te consulto a ti ahora y a la gente que nos está viendo a través del Facebook, también a través del TikTok, un jugador mejor que Adalit te haces en su posición. ¿Encuentras alguno por ahí? No, creo que, a ver, junto a Ramiro Baca, creo que han sido los superlativos dentro de estos partidos del torneo internacional. Claro que, como cualquier jugador boliviano, ha tenido irregularidades que a veces marcan por el tema de nuestra propia liga, por la exigencia de nuestra propia liga, pero que siempre han rayado e incluso han sido tomados en cuenta como parte de equipos de la semana dentro de la Comebol Sudamericana, segundo, el alto puntaje que tiene en Softscore, lo pone también dentro de esa lista de top 10 que publicábamos dentro de los mejores jugadores jóvenes latinoamericanos. Entonces, creo que, por algo, por algo, por loco, no creo que lo haya llamado Villegas, por algo, no creo que estemos volviendo a pedir que sea convocado y tomado en cuenta en esta nueva convocatoria, pero ojo, no estamos poniéndole al jugador como dentro del once no titular, que quede muy claro eso, que se tiene que disputar porque, ojo, tomen en cuenta, la competencia entre estos buenos jugadores que tienen buen nivel va a ayudar indirectamente o directamente a sus mismos compañeros a que puedan subirse la vara y esto va a favorecer de a poco a la selección. Ahora, por ejemplo, aquí Vladimir me comentan Tonino Melgar, otros me comentan Justiniano y la gente tiene que saber por este fútbol, ¿acaso Justiniano juega en la misma posición que Adalí Terzas? Es totalmente diferente, la gente a veces comenta por comentar, ¿no? Por eso hay que ver los partidos, a ver a la gente en qué posición juega Adalí Terzas, por ahí lo de Tonino Melgar no lo voy a discutir. Ahora está pasando un buen momento Tonino Melgar, pero a ver, les vuelvo a recordar la información, ¿por qué no lo convocan a Tonino? ¿Por qué en su mejor momento Tonino Melgar no fue convocado a la selección boliviana de fútbol? Porque hay un roce entre la Federación Boliviana de Fútbol y Milton Melgar, que ojo, en su momento fue parte de Favol. Entonces, al tener ese roce, Milton Melgar con la Federación Boliviana de Fútbol se la agarraron con Tonino Melgar. Por eso no lo convocan a Carlos Tonino Melgar. Hace cuántos meses atrás le vengo diciendo aquello. Ahora, sería una sorpresa que lo convoque al señor Oscar Villegas, que es al final el que tiene la última palabra. Y mira, si ustedes se ponen a pensar por ahí, Tonino se acerca al nivel que tiene Adalí Terzas, pero todavía está muy por encima el jugador Cochabambino. Entonces, veamos en qué termina todo esto. Pero, la gente lo está matando mucho a Adalí Terzas y no es el camino. Creo que hoy más que nunca ya lo había anticipado yo. Hoy tenemos que apoyar a todos. A todos tenemos que apoyar. Desde Villegas terminando en Enzo Monteiro. Hay que apoyar al cuerpo técnico y a los jugadores. No puede matar a un jugador nacional porque decidió irse al extranjero. Cuando ustedes mismos piden, y les digo a los hinchas, ustedes mismos piden que el jugador salga al fútbol del exterior. Ustedes mismos dicen que es mejor la liga boliviana. Por eso cambian de discurso no Vladimir el hincha. Si no hubiera salido Dalí, ¡ay, qué mediocre que se hubiera quedado! ¿Cómo se va a quedar acá en Bolivia y cómo se va a quedar en Orwell? Pero bueno, a ver, vamos a irnos a una pausa, Vladimir. al retornar vamos a seguir hablando de la selección boliviana de fútbol y a la gente le voy a ir consultando para que nos dejen los comentarios quién debe ser el tercer arquero convocado a la selección boliviana de fútbol. Porque le puedo anticipar que Vizcada y Póveda van a seguir en esta convocatoria. Pero hay que elegir un tercer arquero ante la baja de Carlos Emilio Lampe. ¿Quién debe ser el sucesor de Lampe en esta convocatoria? Hay varios en buen nivel. Acólogo, está Pedro Galindo que para mí tendría que ser convocado. Ahora lo de Braulio Uraizaña que me parece que queda descartado Vladimir por el tema de la lesión que sufrió en el partido con el Tigre el pasado día domingo. Está Alejandro Tordes de buenos partidos en Oriente Petrolero. Entonces hay muchos arqueros Vladimir pero tiene que decidirse por uno del señor Oscar Villegas. E incluso Vladimir mira lo de Lucas Galarza que está en el fútbol paraguayo que es joven y que por ahí encaje en el prospecto que está poniendo el señor Oscar Villegas. Entonces ¿Quién debe ser el arquero que sustituya en la convocatoria a Carlos Lampe? Déjenme en los comentarios y enseguida los vamos a leer. Nos vamos a una pausa y enseguida se tornamos con más. Resaca ¿Pero ayer? Resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito Resaca es un producto de droguería Inti de droguería de droguería